Les agradezco mucho que compartan, que leen manita arriba y se suscriban a este canal. El día de hoy el Instituto Nacional Electoral busca a toda costa silenciar al presidente López Obrador. Vea lo que ocurrió en esta conferencia matutina la semana pasada. Le pidieron, el Consejo de Denuncias del INE, le pidió que retirara las fotografías donde aparece el presidente López Obrador con Claudia Sheinbaum. La fotografía no es lo que representa supuestamente el INE, no representa nada para ellos. Lo que les preocupa es el derroche descomunal de recursos por parte del presidente López Obrador para hacerle promoción a Claudia Sheinbaum. O sea, te quedas de, ya no entendí. El INE señala que en esa fotografía el presidente entregó muchísimos recursos para difundir la imagen en redes sociales de Claudia Sheinbaum. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le pasa al INE? Se quedaron pero perplejos y ante esta situación el presidente reacciona por primera vez a esta denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a verlo. Foto, esta es la imagen que el INE le prohíbe a AMLO tener en redes sociales. El INE le ordenó al presidente López Obrador que bajara la foto de redes sociales donde hace entrega del bastón de mando. ¿Cuál fue la justificación? De acuerdo con el INE, esto constituye un acto anticipado de pre-campaña y campaña, dice el INE. El presidente realizó una ceremonia luego de que se anunciara el ganador de la encuesta de Morena. El INE pide retirar la foto del bastón de mando. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó retirar la fotografía de la entrega del bastón de mando de Claudia Sheinbaum en redes sociales del presidente AMLO. La comisión de quejas y denuncias del INE recibió esta denuncia, válgame la redundancia, por parte del PRD, del MC y del Frente Amplio. O sea, el INE le hace caso al Frente Amplio. Y lo que diga el PRIAN, eso efectivamente es lo que hace. Actúan por consigna o por billete en términos coloquiales. ¿Para qué nos hacemos? Hay dinero detrás de todo esto. Y el presidente dice, bueno, ¿y a mí por qué? De esto va a hablar el maestro Albino Córdoba. Te saludo con mucho gusto. Es hasta imperativo, pero el presidente respondió, Albino. Hola, Iber. Un saludo cordial. Ustedes, amigas, amigos que están en la transmisión, en este programa. Oiga, es que me parece jalado de los pelos. Es inaudito que una foto le cause tanto ruido al Instituto Nacional Electoral. La foto, por sí sola, no representa ningún acto político. O sea, político en el sentido electoral. La entrega del bastón de mando. Hasta había la persona ahí que se siente representante de los pueblos originarios. Me parece una falta de respeto, porque el presidente aclaró. Le pedí permiso a la comunidad originaria de nuestros pueblos originarios, pueblos indígenas, que me regalaron ese bastón de mando. Les pedí permiso para entregárselo a la doctora Claudia. No como presidenta de México, sino como responsable del movimiento de la Cuarta Transformación. Y me dieron el permiso y lo entregué. Fue fuera de mi horario de trabajo. Fue fuera de Palacio Nacional. ¿Dónde está el problema? No, bueno. Es que aquí, miren ustedes. Miren lo que pasa. Claudia Zavala, la borolista, es que llegan al extremo de darnos esa sensación de que son manejados a control remoto. Y nos dan la, o sea, con estas acciones, el INE deja claro que el sesgo de ellos, el amarre de ellos está con el PRIAN. De otra manera, ¿cómo es posible que la intervención de Xochitl Galvez o de Mochitl Galvez en la Cámara de Diputados, cuando iniciaron sesiones ordinarias, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, ¿cómo es posible que no vean una acción político-electoral en el mismo lugar donde reside el Poder Legislativo? No, en una tranza así de rápida, pusieron a una senadora y a los cinco minutos antes de iniciar el evento la cambiaron y subieron a Xochitl. Ahí no hay campaña. Más aún, en el grito de independencia de Guanajuato, tierra muy violenta, por cierto, y que no ha podido controlar Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Ah, pero bueno, para la grilla. O sea, bienvenida, Mochitl, aquí todos nos mochamos, aquí a todos agarramos. O sea, ¿cómo es posible que no se den cuenta de todo esto? Más aún, las giras que trae la tamalera, pues caray, o sea, esas son evidentes, esas no requieren ni una sola investigación. Están a los ojos de todos. Giras por todos lados, trabajo por todos lados, reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, y luego le preguntan al papá de Claudio X de Xicoténcatl, oiga, ¿cómo ves hoy? Extraordinaria, eres lo mejor. Cabrones, van a cambiar de punto de vista muy pronto, porque así son los empresarios. Por una parte, se reúnen con Mochitl, por otra, también se reunieron con Claudia Sheinbaum. Pero le preguntan a Claudio Xicoténcatl, González Laporte, el papá del bizcocho, este señor, hombre, Claudio Xicoténcatl, no sé por qué tiene los ojos en contrauda, pero sí los tiene. Lo he visto en las fotos. No lo conozco en persona, gracias a Dios. En ese sentido, ¿cómo es posible que el INE sea tan ciego y tan sesgado y tan cargado? Como para decir al presidente, baje esa foto, tiene tintes electoreros. Esto viene de la comisión de quejas y denuncias. La misma que dijo en su momento el abogado que representa a Morena en el INE, Eurípides Flores, se ha eternizado esta señora en la comisión de quejas y denuncias. Hay una lucha de poder ahí, pero ¿quién la puede frenar? Ah, no, eso está sencillo. La pueden frenar los diputados solicitando juicio político. Ya habían dicho que iba a haber esa petición. No la han hecho. No dejen operar hacia el INE o van a tener problemas en Morena. Ya saben que este tipo de personajes tumba candidaturas como tumbar cualquier objeto. recuérdese a Félix Salgado Macedonio, recuérdese a Raúl Morón en el 21, cómo les tumbaron las candidaturas. Nada más que por una publicidad. Se imagina, se imagina usted con ese tipo de personajes en quejas y denuncias. Esa misma, ese mismo personaje que interpretó a su manera lo que el presidente dijo en una conferencia de prensa matutina, que está incluso registrado en las personas que ejercen violencia política de género, siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador un humanista. O la someten a juicio político o se los puede chingar a los morenistas, porque ella es anticuatro T declarada. Y no queremos en el INE a personas que estén dándole la suave a Morena. No, lo que queremos es que sean imparciales. La misma dureza con la que tratan al presidente de la república, dureza política, esa misma dureza de criterio debe ser ejercida en contra de Mochit, Tamalera, como le quiera llamar. Pero no, ella anda libre. Ella hace campaña en un lado, en otro, con el travieso Arce. Se reúne con las gentes que... Luego las señoras, pobrecitas, ni siquiera conocen su nombre. Ah, pero es que anda en campaña. Está desinflada. Por más que la quieran ayudar, ni con la ayuda del INE logra un triunfo. Eso, saben que está fuera de su control, está fuera de lo que ustedes quieren. Pero sí deben solicitar pronto la procedencia. Se llama un juicio de procedencia. Ese es el nombre para el juicio político. Porque pasa por dos o tres filtros antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados. Y si hay elementos, desde falsear una declaración del presidente de la República hasta esto que ahora hacen de manera ya sesgada, de plano, baje esa foto, ese electoral. Entonces Mochit no hace campaña cuando está con los empresarios. Mochit no hace campaña en las casas de los estados que anda visitando todos los estados. No hay campaña en la Cámara de Diputados. No hay campaña con los senadores. No hay campaña que siga jugando el Senado. No es... No, bueno. Este INE sigue siendo, pues, el INE de Lorenzo Córdoba Vianelo. Y si me apura tantito, quizás recargado. Porque están muy molestos con el presidente de la República, Iber Alejandro. Así es, Albino. Así es, querido público. A ver, entonces dicen ellos, está haciendo campaña anticipada el presidente López Obrador por subir una foto con Claudia Sheinbaum entregando el bastón de mando. Primero se burlaron del bastón de mando. Después señalaron que era un acto autoritario. Después están diciendo que el presidente debe bajar la fotografía porque gastó muchísimo dinero en promocionar a Claudia. ¿Pero en qué gastó el presidente? Solo recorrió el Palacio Nacional, fue a comer, fue a cenar. Y ya la gente llegó eufórica apoyando al presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, a los aspirantes que perdieron en esta encuesta. Entonces, ¿cuál es la molestia? Ahora resulta que quieren sancionar al presidente por subir esa fotografía, pero a Xochitl Gálvez, que claramente hizo un acto anticipado de campaña al acudir a Justo, a la casa del hijo del presidente López Obrador. Ese fue un acto de campaña, de pre-campa, como si fuera campaña. Fue una campaña en contra del hijo del presidente López Obrador. Y no solo eso, gastó recursos públicos. Y no solo eso, Xochitl Gálvez no reveló cuánto se gastó y de la Cámara de Senadores. Y ahora resulta que el presidente comete este tipo de delitos, supuestamente. Ahora, ¿ella subió efectivamente a dar un discurso en la Cámara de Senadores utilizando la máxima tribuna denunciado por Morena? ¿Utilizó la máxima tribuna para hacerse publicidad? Ah, no, pero de eso, eso no cuenta como publicidad, ni acto anticipado de campaña. Tampoco contó como publicidad el famoso grito, que por cierto, Xochitl Gálvez también dio el grito allá con Diego Sinué. Pero, no solo eso, los medios de comunicación le aplaudieron. Allá veía a Salvino, y se lo comenté al público. López Doria, este fue el grito con bombos y platillos. Este fue el genial grito de Xochitl Gálvez. No, el grito de AMLO ni lo pelaron, ni lo pelaron. Ah, pero como es Claudia, ¿qué le preocupa a Xochitl? No supuestamente Xochitl, AMLO le tiene miedo a Xochitl. Eso dice a la derecha. AMLO me tiene miedo, dice Xochitl Gálvez. Y ahora quieren censurar al presidente. ¿Quién le tiene miedo a quién? Porque en las encuestas todos, Claudia rebasa. Y si estoy hablando de las encuestas chayoteras, moralmente están derrotados y lo que le sigue. Por mucho que han querido inflar a la votar, Galvino, y querido público, no lo han conseguido. Porque el pueblo no es tonto. Este apoyo que tiene Xochitl no es genuino. Allá anda Xochitl Gálvez en los aeropuertos, pagándole a la gente para que se tomen foto con ella, pagándole a albañiles, pagándole a personas que recogen PET. ¿Para qué? Para parecer y aparentar tener muchísima humildad. Pero eso no es la humildad. Al decir que eres humilde, demuestras que no lo eres. Y Xochitl Gálvez carece de muchísima humildad. Carece de todo eso. Carece de talento. Carece de un lenguaje. Su lenguaje es muy limitado. Lo hablábamos detrás de campaña. Xochitl Gálvez dice ser una erudita, pero claramente vemos una persona que es sumamente ignorante, que tiene nula capacidad de respuesta inmediata y que además busca derribar a su oponente más cercano, que es Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué? Porque Claudia no necesita, al contrario a lo que piensa, no necesita el presidente. Ella brilla por sí sola. Y el presidente le da el respaldo, el respaldo moral, el respaldo de la 4T. Es una mujer trabajadora. Confesó el presidente como conoció hoy a Claudia Sheinbaum y el gran trabajo que ha desempeñado desde que él fue jefe de gobierno en el Distrito Federal hoy Ciudad de México. Entonces, es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque de esto no habla Loretito, de esto no habla Broso. La Casa Roja, Broso incluso tratan de burlarse, tratan de cambiar la narrativa, de agarrar a la gente de tonta, pero eso ya no sucede. Sucedía en los tiempos cuando preponderaba la televisora, la caja idiotizadora. No, hoy las benditas redes sociales dan una alternativa al pueblo de México de informarse bien y mejor. Recuerden que la verdad es subjetiva y por eso es mejor informarse en todas las corrientes, pero sin embargo vemos a una derecha conservadora que utiliza sus medios para querer opacar la realidad. La realidad es que Xochitl Galvez pues es un globo que se está desinflando. Y por ahí me comentaban, leía un comentario que no ofendamos a Xochitl Galvez. No, no la ofendemos. Ella solita se puso la botarga. No, no, tampoco le estamos, no es una ofensa decirle tamalera, es un orgullo. La ofensa es decirle tamalera a ella. Entonces, en ese sentido, Albino, la señora pues está completamente acabada y el INE actúa, sigue actuando como un partido a favor del prianato. Para que no digan que es AMLO y sus instituciones. Es el PRIAN y sus instituciones, Albino. Sí, lamentablemente, lamentablemente digo porque el INE está configurado para hacer, su labor es contar los votos, realizar el proceso electoral, pero insisto, creo que pronto andaremos por allá en la Ciudad de México en fecha próxima. Hay que platicar con algunos diputados, a ver por qué motivo no inician un juicio de procedencia, que sería un juicio político en contra de Xochitl Galvez, puesto que hay elementos, digo, contra Claudia Zavala. Está ahí también Carla Humphrey. Hay varios consejeros. La otra es Daniel Rabel. Hay varios consejeros que se han unificado para seguir las instrucciones de Nipón Murayama, de Lorenzo Córdoba, bienelo, y que no se puede mantener ese tipo de acciones. No porque tengan que beneficiar a Moreno. No, no. Sino porque deben respetar lo que es la democracia. La democracia es la igualdad de las personas y la decisión innegable e instituible para, pues al final de cuentas, que cada persona vote por quien quiera y que no tengan que censurar a un mandatario de la República a quien algún ministro de esos locuaces llegue al extremo de pedir que habría que destituirlo. Son extremos que están tocando. Y que son muy, pero muy delicados, Iber, Alejandro. Así es, Albino. ¿Y qué te parece si vamos a más información? Vamos, vamos.